y de aquí entra si quieres a la página y lo compartes en batidos para allá nomás en lo que le ponemos nada más ponlo así ya a transmitir de todas formas hola que tal muy buenos días amigas y amigos de facebook pues ahorita vamos a esperarnos unos momentos en lo que entran todas las invitadas de esta conferencia que estamos teniendo el día de hoy tenemos reunión de coaches hola coaches latinas como están bienvenidas a todas nos estamos conectando de muchas partes el día de hoy estamos aquí reunidas porque estamos aquí para hacer una entrevista a una coach espectacular que está desde Idaho antes la teníamos aquí en el estado de California pero se nos fue bien lejos a unos lugares preciosos donde hay unos paisajes súper hermosos déjenme les presento a la coach Mia Martínez hola coach cómo estás muy buenas tardes gracias por estar aquí gracias por darnos tiempo con nosotras gracias por estar conectada y por permitirnos hacerte una serie de preguntas también ahorita lo que va a pasar es de que si quieren pueden entrar en la página y compartir este video en sus páginas en sus redes sociales adelante entonces vamos a platicar un poquito con Mia denme un segundo para compartirles aquí algunas de sus fotos para que vayan conociendo un poquito de lo que estamos hablando el día de hoy aquí se encuentra con nosotros pues esta chulada de coach hola coach Mia cómo estás muy buenas tardes cómo te va el día de hoy muy buenas tardes a todos me da un gusto estar aquí con ustedes ver a todas mis amigas coaches las extraño muchísimo bendito Dios estamos muy bien por acá Mia platícanos un poquito pues el día de hoy queremos dar un poquito la introducción primeramente pues qué es nuestro programa déjenme les platico un poquito antes de seguir con nuestra invitada estelar que es la coach Mia yo les quiero platicar un poquito de qué es de esto de lo que estamos hablando porque se estaba empezando a conectar muchísima gente y dicen bueno pero de qué están hablando qué es lo que de qué se trata el día de hoy esta plática pues esta plática es vamos a platicarles un poquito de lo mucho que nos han preguntado acerca de qué es ser un coach cómo un coach cambia las vidas y pues en esta conferencia que estamos es para platicarles de nuestro maravilloso programa y que ha ayudado a cientos de personas en todo Estados Unidos contamos con una trayectoria los beneficios han sido magníficos para muchos de los que estamos conectados es una cosa que aquí ofrecemos una triología para los que están empezando a conectarse ofrecemos una salud óptima aquí en este plan de nutrición que todos los que estamos aquí somos coaches certificados ofrecemos tres cosas ofrecemos tres cosas una de ellas es un cuerpo saludable mente saludable y finanzas saludables todas ellas están ligadas así que tenemos un programa muy completo un programa óptimo aquí no nada más es una dieta porque muchas personas piensan pues ha de ser una dieta nada más lo usan para perder peso no nosotros ofrecemos aparte de la pérdida de peso ofrecemos una evaluación te ayudamos a saber cuál es tu plan correcto te ayudamos a obtener un peso saludable aparte de que te ayudamos a tener un peso saludable te ayudamos a hacer un cambio de hábitos a implementar estos hábitos en todas las personas de tu casa así que eso es una de las cosas que ofrecemos aquí comemos de cada dos a tres horas y el día de hoy te vamos a platicar un poquito de las ventajas de coaching ok una de las ventajas de coaching es que tenemos libertad y flexibilidad de hacer nuestro negocio de cualquier parte y de cualquier hora recibes recompensas por ayudar a otros no se requiere inventario no existen territorios el beneficio de tener un negocio desde tu casa entonces ahorita les vamos a presentar a la transformación de esta coach espectacular que ven aquí en pantalla ella se llama Mia Martínez Mia nos puedes platicar un poquito cómo fue que nos conocimos y por qué fue que entraste tú a este maravilloso plan y ahora eres una coach rockstar del programa ¿Qué es la coach? Cierto, si me olvida muchas gracias este gracias por invitarme a compartir un poquito de mi historia con los demás pues tú y yo nos conocimos por medio de Facebook me mandaste la invitación como en el 2017 recuerdo al finales del 16 o principios del 17 me mandaste la petición de amistad la cual yo la acepté empecé a oír mucho del programa pero a mí me llamaba más la atención en ese momento porque compartías que era tu medio tiempo y que el dinero que estabas ganando desde tu casa te ayudaba muchísimo con tus finanzas ya después viendo más acerca de que ibas compartiendo más acerca del programa me interesó muchísimo por mi aijada que en ese momento ella estaba sufriendo de obesidad y tenía algunas enfermedades y ya había tratado varias cosas y nada le funcionaba entonces estuve siguiendo te hice varias preguntas por mucho tiempo y ya hasta que llegó el momento en el de que tú presentas tu 1099 miscellaneous la forma de los impuestos del 2018 donde mostraste cuánto habías ganado si no me equivoco en ese entonces habías ganado como pasaditos de 18 mil dólares como un medio tiempo tenías tu trabajo de tiempo completo y yo me identificaba en ese momento contigo porque yo también tenía mi trabajo de tiempo completo trabajar para una compañía y aparte tenía un medio tiempo trabajaba en otras compañías o en restaurantes de comida rápida para hacer un ingreso extra porque teníamos muchísimas deudas y queríamos salir de ellas entonces cuando tú enseñas tu forma a mí me inspiró muchísimo y yo decía híjoles si yo pudiera ganar o sea 18 mil eran mucho más de lo que yo ganaba en el medio tiempo trabajando fuera y llegar a mi casa hasta las 11 de la noche por ejemplo yo decía con eso puedo pagar muchísimas cosas entonces eso fue una de las cosas que me gustó muchísimo y lo otro fue porque vi las transformaciones como te digo de las personas que estaban haciendo el programa en ese momento contigo y ver viendo de qué se trataba en qué consistía el que no eran pastillas el que no tenía químicos que no tenía cosas que eran adictivas me gustó muchísimo pero ya no nada más para mi hija sino también para mi esposo ya que él también ya para ese entonces ya tenía varias libras de más aunque no lo quería reconocer ya no podía jugar fútbol y yo sabía que ninguno de los dos ni Uli ni mi hijada iban a hacer el programa con alguien que no conocían entonces ya fue cuando yo te llamé te pedí la información y pues ya de ahí me diste la oportunidad de hacerme coach y comencé primero como coach ah coach que es uno de los beneficios que has tenido tú Mía aquí después de haberte hecho coach y de haber dicho ¿sabes qué? sí le voy a cambiar la vida a más personas por ejemplo en este caso Adriana que es tu tu ahijada ¿qué es uno de los beneficios que más te ha gustado después de haberte hecho coach? porque dejaste un trabajo de 40 horas ahora te dedicas full time y eres tu propia jefa ¿qué es lo que más te ha gustado de coaching? pues lo que lo más que me ha gustado de coaching hemos tenido muchísimos beneficios este el que yo me haya hecho coach pero uno de ellos fue ver la transformación de la salud de muchas personas que son muy allegadas a mí que son muy queridas amistades este pues comenzando con mi hija que por primera vez se pudo ver delgada ella siempre fue gordita desde chiquita ver a Uli en un estado de salud mucho mejor el que disfruta ya de este jugar soccer porque él este siempre ha sido su pasión el fútbol y verlo otra vez poder jugar sin lastimarse los tobillos fue algo que a mí me llenó muchísimo y es cuando a mí me gusta ayudar mucho a las personas entonces ver la transformación de aquellas personas que eran bien cercanas a mí ver cómo iban mejorando su salud su peso que podían hacer otras cosas que siempre habían querido cuidar a sus niños eso me empezó a llenar muchísimo me empecé a apasionar por lo que hago ya no quería nada más este regalo de salud para mi hija para Uli para mí que también me benefició muchísimo porque también lo hice y tuve muchísimos buenos resultados pero ese fue el principal beneficio poder ayudar a mis seres queridos a mis amistades a que recuperaran su salud y ya en lo personal este pues una que seis meses después en el 2000 2000 que fue 19 en el 19 en enero yo me activo más ya como coach empiezo a ponerme las pilas a dejar que las críticas no me afectaran los miedos las inseguridades las puse a un lado me activé más y ya seis meses después renuncio a la compañía para la que trabajaba ya por tres años a un trabajo de 40 horas estar en una oficina en un rinconcito este y dejé el trabajo nos dio la posibilidad de movernos aquí al estado de Idaho venirnos de California para Idaho trabajar desde la casa tener mis propios horarios de si quiero trabajar en la tarde trabajo en la tarde si quiero trabajar en la mañana en la mañana si me quiero levantar tarde me puedo levantar tarde si me quiero trabajar con mi esposo ahí a un lado de con él en su trabajo de empadosa ahí me voy con él también así que ya no tengo que poner excusas para hablarle a mi jefe y decirle este no voy a ir a trabajar porque me enfermé una de las cosas que me gustó muchísimo aparte en lo personal es de que yo sufría muchísimo de cólicos sabéis caballeros les voy a tener que hablar de cosas de mujeres pero durante mis periodos menstruales sufría de cólicos muy muy fuertes que me tumbaban a la cama una cosa desesperante no había medicamento que muchas veces me ayudara los que me ayudaban eran este Vicodin por ejemplo o el otro que es como de 800 miligramos algo así y a veces ni así me hacían tenía que estar faltando constantemente a mi trabajo por causa de eso y a veces ya mis jefes pensaban que era pura excusa con el programa estos cólicos se me reducieron si me dan de vez en cuando pero ya es un nivel más bajo que a veces los logro tolerar pero ya no tengo que estar batallando hablarle a mi jefe y sentirme toda penada y decirle es que tengo cólicos y no puedo ir y luego dijeron ay otra vez en serio o sea es como bien frustrante con mi trabajo ya no me tengo estar aquí en la casa como coach ya no me preocupo de eso si no me siento al 100 por ejemplo me quedo en mi camita trabajo desde mi cama con mi teléfono o mi tablet y yo feliz de la vida así que ese es uno de los beneficios también que he tenido como coach aparte de que poco a poco hemos ido saliendo de las deudas que teníamos hasta por acá ya que con mi trabajo como coach he podido ganar un ingreso mucho más alto de lo que ganaba trabajándole a alguien más 40 horas y ya nada más tengo un solo trabajo no tengo que trabajar dos trabajos wow mía muchas felicidades esa es una de las ventajas de hacerte coach pues tanto poncho y yo trabajamos desde casa cuánto tiempo tienes en casa baby ya de un año y ocho meses un año y ocho meses nosotros al igual que tú mía pues hemos tenido una transformación total no nada más 100 libras perdidas entre ambos sino somos nuestros propios jefes tenemos dos niñeras tenemos a Gael en escuela privada y no lo digo con presunción sino todo lo que es posible después de habernos hecho coaches tenemos tres años en este negocio dos con equipo uno nada más con clientes y estabas checando cuánto cuánto es el equipo que ha crecido cuántos coaches hay en la organización latina ahorita actualmente estamos alrededor de 140 coaches 140 coaches después de dos años de haber tomado esa decisión y de haber dicho sí acepto lo comparto dejo de estar de envidiosa y diciendo nada más nosotros porque aquí hay para todo mundo tenemos ahorita vamos a ver esa alberca tan grande que se ha llenado de coaches desde Nueva York desde Idaho de aquí de California hay de San Francisco de muchísimas partes así que Mía tenemos varias preguntas todas las coaches que están aquí presentes son coaches certificadas si estás viendo este video en la página de alguna de ellas puedes mandarle mensaje comunicarte con ella y pedir más información Luzma ¿quieres empezar con la primera pregunta para la coach Mía? déjenles enseño quién es Luzma adelante Luz Luz no te escuchas si puedes poner tu micrófono en altavoz coach Luz disculpa se me había congelado aquí tienen la foto de la coach Luzma Luzma ¿qué pregunta le tienes a Mía? algo que no le hemos preguntado ¿qué es lo que se le hizo más difícil tomar la decisión de hacerse coach y hacer el programa? Mía ¿qué fue lo que se me hizo más difícil para tomar la decisión como coach y hacer y lo más difícil para hacer el programa? pues realmente para hacerme coach en el momento que yo pido la información era como les digo tener las deudas hasta acá atrás salíamos cheque con cheque y muchas veces eran cortos en los cheques no nos alcanzaban entonces cuando me dice mi coach Erika Erika es mi coach pues nada más tienes que invertir 200 dólares cuando tú estés lista me llamas y comenzamos y eso me gustó una que no hubo ninguna presión pero sí tuve dos días así como ¿de dónde saco 200 dólares? no los tengo y si sí tengo beneficios y si no la hago yo creo que lo más difícil fueron mis inseguridades mis miedos de que no me creía capaz por todas las cosas que te van metiendo durante el tiempo las personas o tus familiares comentarios que me hacían ya había intentado otras cosas no de como es nuestro programa de nutrición pero en un tiempo me dio por vender maquillaje según verdad porque acabé con un inventario grandísimo que al final fue para mí nada más no vendí nada entonces eso fue lo más difícil fueron mis inseguridades a los dos días dije pues señor me agarro de tu mano y que sea lo que tú quieras agarre una tarjeta de crédito y le hablé y le dije sabes que pues vámonos si dejé que me afectaran tres meses los comentarios las críticas de las personas que me decían eso no es para ti a qué te estás metiendo haz lo tuyo tú eres más buena con los números soy disléxica pero soy más buena para los números cositas así entonces fue lo más difícil el programa para mí realmente no fue difícil me ayudó muchísimo a llevar a aprender a apreciar la comida porque es algo que yo no le ponía importancia fue a la comida y aquí aprendí a comer wow gracias coach Luz ¿a ti qué es lo que más te ha gustado en este tiempo que llevas de coaching? eres una rockstar en el grupo latino Luz en poquitas palabras porque somos varias ¿qué nos puedes resumir? ¿qué es lo que más te ha gustado de coaching? el mirar la satisfacción en las personas que puedes ayudar que han estado enfermas y que te digan ya no tengo diabetes ya estoy sana y que hayan recuperado su físico estén en su cuerpo que ya puedan tan simple como agacharse y amarrarse unos zapatos esa es la satisfacción más grande que yo he tenido muchísimas gracias Luz eres una excelente coach te estás expandiendo en tu negocio en todo Estados Unidos y es algo padrísimo ahora le toca el turno a la coach pues que yo la quiero mucho a todas las quiero mucho pero ella fue un pilar muy importante el cual comenzó esta trayectoria ahorita les voy a mostrar una foto de nuestros inicios ella es la coach Mari Sapien aquí estamos juntas haciendo pizzas de coliflor en una de nuestras en una de nuestras juntas quiero platicarle un poquito quiero que nos haga una pregunta para la coach mía aquí está con ustedes la coach Mari Sapien adelante con tu pregunta Mari y buenas tardes y muchas gracias por la invitación a mí me gustaría que nos dijeras mía este ¿cuánto terminaste ahorrando después de que hiciste el programa? porque eso fue algo que me impresionó todo lo que gastabas sí siempre ponemos un pero para hacer nuestro programa decimos no es que está muy caro y todo yo creo que a toda la mayoría nos pasa este pensamiento hasta que ya habíamos hecho nosotros el programa ya estábamos como coach y ya mi coach Erika ya me había comentado anteriormente siéntate tus cuentas cuánto tú gastabas en comidas y todo eso nunca lo había hecho y un día dije bueno vamos a ver y me puse a escribir todo lo que gastábamos porque siempre comíamos en restaurante no cocinaba nada y aparte que el café que el Starbucks que las donas que los chamandos que el yogur y juntamos todos los gastos y me quedé bien impresionada inclusive del susto le hablé a Ulia a su trabajo porque no lo podía creer somos dos nada más él y yo no tenemos niños y me salió un total de 1700 dólares al mes por comidas y golosinas y todo el montonal de chatarra que comíamos por dos personas y niños creo que no sé qué habíamos si habíamos tenido niños pero le hablé a Uli y le dije oye ya sé por qué estamos tan mal económicamente y me dice ¿por qué? le dije nos estamos comiendo mis dos cheques del trabajo porque era lo que ganaba en el trabajo de 40 horas al mes acaba 1750 1800 aproximadamente y le digo nos estamos comiendo los dos cheques le digo por eso es que estamos tan mal económicamente al hacer el programa pues ya venimos ahorrando casi mil dólares porque ya empecé a aprender aquí a cocinar gracias a todas ustedes empecé a aprender a cocinar y de una forma saludable empecé a ver dónde comprar los alimentos que fueran más económicos o comprar cosas que me podían servir para más de una comida por ejemplo y fui que vine ganando digo ahorrando casi mil dólares al mes que es lo que utilizamos para ir saliendo de las deudas gracias a Dios muy padre ahora la coach Francis Francis tiene una increíble historia también ha sido una de las coaches pioneras de este plan ella ya ha viajado por Estados Unidos como una coach certificada Francis ¿qué es lo que más te ha gustado a ti del plan y después cuál es la pregunta que le tienes a la coach mía? ¿qué es lo que me ha gustado más? buenas tardes primeramente pues que me ha gustado que ha sido algo para mí fácil porque ya había intentado muchas cosas yo vengo arrastrando de probar de todo entonces cuando tú me dijiste esa cosa de comida me sorprendí y más porque a mí me encanta la cocina me encanta cocinar pero mi gastronomía pues es muy grasosa así es de que me encantó el poder aprender a convertir mis antojitos a saludables esa es una algo de lo que a mí más me gustó y la pregunta para la coach mía es mía nos puedes platicar un poquito de las condiciones que tú tenías antes y cómo te ha mejorado ahora sí claro que sí Francis pues de las condiciones este era una persona delgada siempre fui delgada desde niña muy flaca de espaldas me miraba delgada pero mi cuerpo tiene acumular la grasa en lo que es en el área del estómago mi cara se hace bien cachetona no tenía diabetes ni hígado graso ni ese tipo de enfermedades pero sí sufría mucho del dolor de las rodillas la cadera los talones yo tengo las dos rodillas lastimadas subiendo más de 10 libras mis rodillas no las soporto tengo que estar durmiendo con almohadas tenía que estar despertando a Uli para que me estuviera sobrando en la noche porque no aguantaba los dolores y una de las cosas que más me afectaba muchísimo era el sueño como yo no comía más que una vez al día y muchas veces no comía nada hasta el siguiente día y era pan y café sufría de mis niveles de energía estaban súper súper bajos dormía muchísimo una cosa exagerada Uli siempre decía que la bella durmiente la hicieron inspirada en mí porque yo inclusive me tenía que dormir en los estacionamientos 10 minutos iba a manejar en freeway para no quedarme dormida manejando porque tres veces me llegué a quedar dormida manejando la última fue el susto más grande que llevé y yo por ejemplo si no trabajaba los fines de semana yo me podía levantar a la 1, 2 de la tarde así me durmiera a las 10 de la noche y eso porque Uli me decía hey son las 2 no vamos a desayunar comer y al y lonchar o qué onda y aún así después dos horas después me volví a quedar otra vez bien dormida era una cosa desesperante y las personas me decían oh es que eres bien floja te gusta mucho dormir pero creanlo que es una condición horrorosa que uno siente como que se apaga el switch los ojos te pesan la cabeza te duele si no te duermes es una desesperación bien grande tu cerebro no puedes pensar no puedes concentrarte es algo bien bien frustrante cuando hago el programa de nutrición a la primera semana adiós a mis dolores de rodillas dejé de usar las almohadas dejé de despertar a Uli la energía me subió de no ponerle el lonche me levantaba a las 4 de la mañana 5 de la mañana a poderle cocinar y ponerle su comida cosa que eso no sucedía mi mamá ni me la creía cuando le platicaba me decía sí ándale pues sí pero nadie me la creía mis niveles de energía empezaron a subir mucho ya dejé de estarme durmiendo en los estacionamientos que eso le desesperaba a Uli por mi seguridad pero es algo que a mí me encantó que se me quedaron se me quitaron esos dolores de los huesos y mi energía subió muchísimo y bajé el estómago de embarazada que tenía ay bien yo siempre decía pero que va a bajar ella si está tan delgadita porque de verdad pues siempre has usado tacones andas muy guapa muy chica fresa te digo yo entonces este yo no te veía gordita era un poquito nada más lo de la incomodidad de tu panza pero yo siempre te he visto delgada ahora vamos con la coach Hilda Palominos esta coach es una coach que ha venido a enseñarnos lo que es posible ella tiene todas sus clientas están para el área de la bahía entonces está para San Francisco así quien nos esté viendo de San Francisco ahí está la coach Hilda Hilda ¿cómo te ha beneficiado a ti el hecho de haberte convertido en una asesora de salud en una health coach ¿cuántas libras veo que llevas 80 libras? ¿qué es lo que más te ha gustado de ser coach Hilda y qué pregunta le tienes a mía? sí buenas tardes a todos a todas este pues yo el beneficio más grande que he obtenido sobre este programa es el el pues ahora veo que las libras que he bajado pero al igual mi sobre mi salud que fue por lo cual yo entré a este programa gracias a Dios no sé cuándo desaparecieron mis dolores de huesos y pues al beneficio más grande que he obtenido como como lo están viendo y lo digo son 80 libras menos estoy por llegar a mi meta pero al igual ya cambié también de opinión me voy a ir por más hasta donde me dijo la coach Javi que tengo que llegar y este y pues muy feliz y contenta de pertenecer a este grupo y y más que nada la como todos comentan la satisfacción de de a tanto cliente que he estado ayudando y me ven me dan las gracias y más como en mi familia gracias a Dios tengo una hermana y una cuñada al igual están por quitarle su medicina su insulina a ellas también y pues yo más que feliz de estar ahí ayudando a tanta gente que me pregunta sobre el programa gracias Hilda ¿qué pregunta le puedes hacer a Mía respecto a cómo le ha ido ella en el negocio? pues la pregunta es ¿qué pregunta? disculpas que no pude estaba haciendo cambios de que la tableta está bien bien despacio y la cambié rápido al teléfono pero mi pregunta podría ser ¿qué será? ¿qué será? ¿qué? ¿qué le ha gustado? la pregunta que tú le tengas acerca de coaching es la que le iba a preguntar ¿qué es lo que más le ha gustado desde que usted decidió hacerse coach? gracias Hilda por la pregunta pues como les dije al principio lo que más me ha gustado es poder ayudar a aquellas personas a mis seres queridos a mi esposa a mi hija a amistades y a que recuperen su salud y no solamente eso que he podido conocer personas maravillosas que he aprendido de ellas muchísimo personas que se dieron la oportunidad de hacer el programa conmigo que sin conocerme pusieron esa confianza en mí y ahora tengo una gran amistad con ellas de que puedo celebrar sus logros que me mandan su ropa que antes usaban cuando están en la tienda me dicen ¿cómo ves? ¿cuál compro? ¿este o este? porque ya me puedo poner estas tallas celebrar cada uno de esos momentos es bien bonito la verdad aparte que pues Dios me regaló otra familia nueva con lo que es la familia de coaching tener toda esta familia tan grande aprender de cada uno de ustedes también eso es algo que a mí me ha ayudado muchísimo porque en esta comunidad de coaching te levantan en esos momentos que piensas que no puedes en otro trabajo no falta quien te quiera opacar o que no quiera que llegues a una meta mejor aquí no aquí en nuestra familia de coaches en esos momentos que tú dices no es que no sirvo para esto siempre hay quien te da esos ánimos que te dicen claro que sí sirves para esto y claro que tú puedes y te empoderan y te ayudan entonces eso es lo que a mí me gusta de parte de que soy mi propia jefa pero hay un equipo detrás de mí que siempre está ahí para echarme la mano en esos momentos que o necesito aprender algo nuevo o que necesito alguien que nos dé esa motivación porque todos lo necesitamos en cierto momento todos ocupamos de la mano de alguien más y eso es lo que me encanta de este trabajo muchas gracias coach mía y aquí tenemos a otra coach que está viajando se fue a México es una coach preciosa que le ha ido increíble tiene un equipazo tanto de clientes como de coaches mi amiga Jessica Quirino perdón ¿qué es lo que más te ha gustado a ti de ser coach y qué pregunta le tienes a mía coach? pues ahora que estoy acá como se les ha dicho buenas tardes el compartir el poder de ese trabajo desde mi casa aquí en México estoy trabajando poder estar ayudando a la gente que quiero y estimo y en principal fue el apoyo a mi familia porque toda mi familia viene de descendencia diabética entonces quería prevenir eso y ahora que ya lo tengo y seguir ayudando es una bendición que te llamen exactamente que te digan ya no necesito la pastilla ya el doctor me la retiró me da mucho gusto y en especial estoy bendecida con toda la familia que tengo de ustedes porque solamente pocas personas saben lo que está pasando pero aquí sigo bien y digo bueno y si no hubiera tenido esto porque la necesidad me hizo la necesidad me hizo porque ya no hubo bases que manejar entonces aquí estoy 40 horas y gano hasta más de lo que imaginaba porque yo decía ay no yo no lo necesito pero ahorita lo disfruto lo vivo y lo tengo y doy salud y regalo salud y siempre yo ya no los veo como mis clientes siempre les he dicho los veo como mis amigos porque son parte de mi familia son parte de motivarlos de sus victorias sus pequeños logros para mí son unas grandes victorias y la pregunta para Mía es Mía sabemos que ya tienes tiempo en el programa ¿cuánto tiempo tiene que dejaste el 5 en 1 y cuánto que te sigues manteniendo porque decimos que el programa no hay rebote yo quiero saber esa cuestión de Mía ¿cuánto tiempo tienes sin que lo usa? fíjate que hice el programa en enero del 2019 este por 7 semanas en 7 semanas bajé 17 libras que fue lo necesario me estuve manteniendo en mi peso una o dos libras sabemos que dependiendo nuestras hormonas como somos nosotros las mujeres pues todo depende pero me he mantenido todo este año el año el mes pasado este julio julio si en julio lo volví a hacer solamente fue por apoyar a otra de mis aijadas que me dijo ah pero a tu otra aijada bien que la ayudaste si yo quiero que tú estés conmigo haciéndolo solo volví a hacer otra vez este por motivarla a ella de que si se podía hacer este pero realmente estoy en un peso saludable si me ayudó una vez más es como darle sepsuna para mi cuerpo pero yo me he estado manteniendo ya básicamente desde enero febrero que terminé el programa el año pasado en mi peso este y me encanta no hago lo que es el 5-1 pero sigo haciendo uno de nuestros programas este de mantenimiento porque para mí es más conveniente sabemos que comemos seis veces al día entonces yo hacer seis comidas con el tipo de vida que tengo tan ajetreada se me hace más fácil hacer nuestro programa de mantenimiento sé que me estoy nutriendo sé que no me no me estoy mal pasando y no ocupo tomar vitaminas porque nuestras comidas tienen vitaminas y yo soy muy mala con las pastillas así que no me gustan las vitaminas y por eso es que lo sigo haciendo pero mi peso lo sigo manteniendo por más de un año muchas gracias coach mía pues ahí tenemos también a otra coach sensacional que le está yendo súper bien quiero saber si está conectada la coach Adriana para que nos dé su testimonio de cómo le ha ido a ella dentro del plan aquí está su foto Adriana nos puedes decir qué es lo que más te ha gustado a ti del plan y cuál es la pregunta que le tienes a mía pues qué les puedo decir el programa en realidad me ha cambiado la vida me ha cambiado muchísimas cosas que no sabía de mí este ha cambiado mi perspectiva antes les decía que para mí el ejercicio el comer saludable era como un castigo y ahora ya no lo es es algo que es ahora parte de mí que estoy haciendo un cambio para otras personas también ayudarles a salir de donde estaban porque yo estaba en un hoyo oscuro donde no veía la luz y ya la estoy viendo y eso es lo más gratificante que tiene este programa ¿Cuál sería tu pregunta para la coach mía? Para la coach mía quiero saber cuál es tu consejo para todas esas personas que piensan que les estamos vendiendo algo que les estamos vendiendo como un weight loss program solamente para bajar de peso Que realmente nuestro programa no te estamos vendiendo nada para bajar de peso te estamos ofreciendo salud te estamos dando la oportunidad de recuperar la salud no nada más por vanidad sino realmente lo que es por cuestiones de salud sabemos que todos nos gusta vernos bien y sentirnos bien pero nuestro programa no es una dieta sino es un cambio de vida un estilo de vida saludable y eso es lo que a mí me gustó muchísimos años atrás se me ocurrió hacer las hydroxycuts que eran pastillas y como les digo solamente era por lo del estómago entonces eso sí era un batallar con el montonal de pastillas que te acabas metiendo y que al final de cuentas cuando las dejas regresas a lo mismo y hasta lo doble y aparte que te pones de mal genio por las pastillas pero yo te digo que te des la oportunidad si realmente lo que tú quieres es tener una vida saludable y mejorarla este es el programa adecuado para ti si tú lo que buscas son soluciones rápidas que también rápido se van a regresar a darte el peso que antes tenías o las enfermedades entonces este no es el plan para ti pero si tú quieres algo que te va a cambiar tu vida entonces llámale a cualquiera de las coaches que estamos aquí que te vamos a ayudar a que transformes tu salud gracias coach aquí también tenemos al único caballero que está aquí conectado al único coach hombre y yo le quiero preguntar cómo le ha cambiado la vida a Poncho ahí está que él decía que él no ocupaba el programa que era para puras mujeres que él estaba delgado en esa camisa que la pueden ver azul marino él me alegaba que no estaba cachetón él me alegaba que no tenía panza que la única que le salía la panza era a mí entonces en qué te ha cambiado la vida Poncho hola bueno pues buenas tardes a todos y como dice como dice mi amor creo que es el problema de todos nosotros los hombres que pensamos que estos programas solamente pueden beneficiar a las mujeres y yo decía yo no necesito bajar yo me siento bien este es un problema que tienen todas las mujeres todas quieren estar con su figura tienen que estar en bendietas yo no necesito yo estoy completamente feliz contigo creo que no lo necesito pero ya cuando vi las fotos me cae en la torre creo que si lo necesito entonces este de hecho y de hecho una de las cosas por lo que yo lo hice fue por salud no tanto por mi figura sino porque yo yo padezco de alta presión y en ese tiempo tenía triglicéridos polesterol alto hígado graso entonces fue por eso que yo lo hice y la verdad yo en tres semanas que hice el programa tuve un cambio radical bajé cerca de 20 20 libras y fui con mi doctor a hacerme mis exámenes y casi todos mis niveles se pusieron normales como una persona normal entonces yo de ahí en adelante y dije este programa es magnífico para los hombres y tenemos la ventaja de que bajamos 1.5 más rápido que las mujeres entonces a todos los hombres si nos están escuchando allá no piensen que esto es solo para mujeres créanme somos nos beneficia pero bastante y ahora una de las preguntas que yo le haría a la coach mía yo sé que Uli no está aquí ¿cómo es que has notado que ha cambiado la vida de Uli después de que él hizo su programa? porque él comía bastante me sale más barato ahora sí Uli este a mi esposo era de porciones no grandes sino mega grandes gigantes Uli era de este comer una pizza grande él solo por ejemplo 30 tacos una docena de donuts y un galón de leche por ejemplo esas eran sus comidas de él y yo llegué un tiempo pues este bueno más bien desde que lo conozco de que yo contribuía a de que si yo no me acababa algo se lo dejaba él y él se lo acababa él era el que acababa con todos mis platos yo me comía la mitad o me decía ¿te vas a acabar esto? no o yo le decía ¿sabes qué? no me lo voy a acabar cómete lo que puedas yo me como lo demás y alguien me dijo hace poquito como quieras ver a tu esposo es como le vas a dar de comer entonces yo empecé a ver a Uli cómo empezaba a subir de peso y igual que Poncho él me decía no yo no lo necesito tú estás loca y pero me decía con mucho amor siempre me decía oyes ponte las pilas mira la pancita que se te está haciendo échale ganas y yo le decía amor pues estamos iguanas ranas y me decía no yo estoy bien yo todavía juego yo tengo actividad cinco minutos en el záper y él ya se le hacía mucho ya decía que tenía todo un partido ¿no? hasta que igual que tú le tuve que tomar una foto infragante sin que se diera cuenta y voy y le enseño la foto y le digo mira y me dice ¿quién es? le digo ¿cómo que quién es? eres tú y me dice no eso no soy yo le dije ese es tu sofá esa es tu tele esa es tu sala como ¿quién más va a ser? y me dice oye ¿es en serio así estoy? le dije así estás no podía ni abrocharse las agujetas tenía que como este buzo le tenía que hacer así agarrar impulso para agacharse abrocharse la rápido regresarse agarrar segundo aire para la otra agujeta para poderse las abrochar porque ya no podía entonces cuando ya empezamos a hacer el programa de nutrición que si al principio a él sí le costó por las porciones que él se comía este y le corté todos los carbohidratos pues sí le costó y a veces se ponía de genio pero cuando ya empezó a jugar todo un partido completo porque yo le alegaba oye pagamos arbitraje por cinco minutos no manches venimos hasta acá para que juegue cinco minutos y pues ya cuando él empezó a jugar todo un partido completo ya después no era un partido ya eran dos partidos uno tras otro que empezó a jugar y cómo él podía respirar bien que podía tenía la energía la ropa se le lucía mejor dijo oye si cierto si lo necesitaba ahora me siento mucho mejor esto fue lo que a él le benefició y le benefició que pues su esposa le empezó a cocinar por como le digo como quieras ver a tu esposa es como le das de comer yo era puro restaurante puro restaurante no comprábamos nada no cocinábamos nada era muy raro unos huevos ahí en la mañana más o menos muy raro pero casi siempre en restaurante así que le empecé a poner su lonche le empecé a preparar cosas más saludables le empecé a dar vegetales cosas que era muy raro que nosotros comieran los vegetales no porque no nos gustaban simplemente por las comidas de restaurante pero eso fue lo que a él le benefició perdón mía aquí nos enseñamos hasta ser chefs ¿verdad? porque una de las coaches que me tiene impresionada es la coach Laura ella es una coach nueva y le quiero preguntar ¿qué es lo que más te ha gustado Laura de ser coach? no manches tienes ocho clientas en quince días estás teniendo unos resultados espectaculares ¿qué es lo que más te ha gustado de ser coach y qué pregunta le tienes a nuestra coach mía? adelante Laura bueno lo que más me ha gustado de estar en el programa es yo vengo con sobrepeso de mucho tiempo atrás llegué a a mi meta que me había fijado pero realmente no era donde quería llegar y el programa en tan solo tres semanas me ayudó a llegar a la meta donde yo quería eso es algo que me encantó y otra cosa es que yo noté un cambio bien grande en mi salud me siento con mucha más energía me siento más no sé si con más buen humor todo el tiempo me siento completamente diferente estoy enamorada del programa definitivamente y en realidad no le tengo como una pregunta a la coach mía pero sí me gustaría que ella nos diera como algunos tips alguna información para nosotros los coaches nuevos porque ella es una persona con experiencia que nos podrían funcionar a nosotros qué es lo que ella nos podría decir pues yo para todos los nuevos lo que siempre les digo una es este trabajo te va a funcionar si le pones el corazón si le pones pasión si tu primer misión es ayudar a los demás vas a tener muy mucho éxito en este trabajo porque realmente se necesita de corazón para ayudar a las personas sentir lo que ellas sienten para nosotras realmente y se los digo de todo corazón no vemos a las personas como un negocio porque no lo es claro recibimos una paga por ayudar a las demás personas es como cuando tú compras algo y lo vas recomendando de persona en persona ayudas a esa compañía ¿verdad? de igual manera nosotros solamente recomendamos lo que nosotros nos funcionó lo que nos ayudó pero para todos los nuevos en verdad ponle corazón siente lo que esas personas están sintiendo ponte en sus zapatos cómo se están sintiendo nosotros ya pasamos por ahí más o menos sabemos pero la necesidad de cada persona es muy diferente entonces cuando le pones ese amor esa pasión paciencia porque todas las personas somos muy diferentes este este es el mejor consejo que yo te puedo dar es ponerle amor a lo que haces apasionate por lo que haces y vas a ver que Dios te abre caminos muchas gracias a nuestra invitada a coach mía ¿hay alguien aquí entre nosotros coaches certificados que guste hacerle una pregunta más a la coach mía de los que estamos aquí presentes que quieran hacerle una pregunta ¿alguien? adelante Mari sí a mí me gustaría saber qué es lo que qué es lo que tú has notado en diferente respecto a las parejas con tu con Uli qué es lo que ves que ha cambiado en ustedes respecto al programa porque pues sabemos que hay hay diferentes maneras en las que cambiamos pero para ti cuál es tu mayor beneficio después de que hiciste el programa o te hiciste coach no sé en cuál es donde tienes mayor impacto respecto a tu pareja como pareja con los dos creo que tenemos en las dos cosas tanto en haber hecho el programa como en haberme hecho coach este el beneficio como pareja es de que Uli trabaja conmigo ahorita ya él empezó a estar bueno siempre me ha apoyado siempre me ha ayudado que al principio no le gustó mucho la idea de que me hubiera hecho coach porque les digo que ya había hecho otras cosas y las dejaba a la mitad nunca terminaba algo pero él me apoyó y siguió haciendo me ayudaba en cosas técnicas por ejemplo pero ya tiene algunos meses que él ya se hizo coach también de medio tiempo y el que él trabaje conmigo eso fue uno de nuestros sueños siempre ha sido uno de nuestros sueños que podamos trabajar juntos desde la casa tener nuestro propio negocio eso ha impactado mucho en nosotros porque hemos trabajado más cerca con lo que son nuestras finanzas estar en la misma página el que él hace lo mismo que yo comprendemos las mismas cosas por ejemplo en el hacer el programa pues el que ya me ayuda en la cocina también ya se ha ido enseñando a cocinar ya empieza a preparar cosas ya me hace preguntas oye es esto como se que le pongo aquí o que le hago acá entonces y pues también lo que es en nuestra vida como pareja ayuda muchísimo el programa porque quieran o no no tenemos la misma energía a veces para hacer ciertas cosas o actividades que a una digamos a una parte le gusta y a la otra no tiene la energía para salir hacer alguna actividad fuera y la otra si quiere y ahora que los dos estamos con esa energía yo lo puedo ir a acompañar a los juegos disfrutamos de las actividades más aquí que hay muchas actividades por hacer sin que yo le diga ay sabes que es que tengo sueño o me quedé dormida en el carro por ejemplo ve tú y yo aquí te espero este esto nos ha ayudado también muchísimo y el que quieras o no cuando estás en ese sobrepeso sufres de tus inseguridades si hay cosas que te molestan y este yo por ejemplo tenía muchas inseguridades de que no me gustaba cómo se me miraba la ropa y siempre estaba con los celos de que miraba si miraba a alguien más que se mirara mejor que yo por ejemplo también llegaba esto a afectarnos a nosotros a tus ahora no es por vanidad pero pues sí me quedo la última Coca-Cola del desierto pero no no desierto pero sí nos ha me ha ayudado más a mí a levantar mi autoestima el cual nos ha evitado ya muchísimos problemas y creo que por igual también a él muchísimas gracias coach mía de verdad es sorprendente todo lo que nos has compartido el día de hoy todos los beneficios que te han traído a ti el hecho de haberte hecho coach de ser tu propia jefa pues que es una de las cosas más padres que puede haber que alguien entró en nuestro Zoom y no está callado ok creo que aquí nuestra coach Marta nos va a compartir qué es lo que más le ha gustado a ella de haberse hecho coach y qué pregunta le tiene a mía sería la última pregunta adelante pues más que nada recuperar mi salud pero así rapidito quiero preguntarle yo mía la pregunta de los 64 mil una verdad de más o menos lo que ganas en dinero en nuestro programa me apagó el micrófono ¿qué fue? un average de lo que ganas en nuestro programa como coach oh un average de lo que gano vengo ganando ahorita de ganar mil ochocientos en un trabajo de cuarenta horas este con el miedo porque la verdad de cómo andaba mi jefe si hoy andaba de buenas andaba de malas y si entro a la oficina y me va a gritar porque ya como gritaba este o no trabajo recibo mi chequecito cada semana y luego cada mes yo hago aproximadamente entre dos mil ochocientos a tres mil quinientos al mes por ahorita por ahorita ya les voy a platicar al final del año cuánto y les enseñé mi W2 al principio del año que hice arriba de los treinta treinta mil orden y me acuerdo exactamente pero era muchísimo más de lo que había ganado en un trabajo de cuarenta horas alguien más de los coaches aquí presentes que quiera compartir con cuánto empezaron y con cuánto andan más o menos ahorita para que la gente diga es real porque si nosotros como dice la coach Marta no decimos nadie va a querer esto porque van a decir a lo mejor ganan trescientos al mes entonces alguien más que quisiera compartir yo les comparto yo quería ganar quería tener cinco clientes para tener mi caja mi producto mi programa gratis entonces comencé con cinco clientes ganaba un alrededor de cuatro trescientos cuarenta y cinco dólares al mes y de ahí me fui donde saqué mi full time que eran tres mil doscientos después de ahí brinqué a seis mil que eran el ingreso de los dos cuando él descansa de trabajar estábamos en diez mil dólares después de diez mil dólares en el segundo más o menos segundo año brincamos a dieciséis mil dólares por mes esto no es garantizado depende del trabajo de cada persona y de las ganas que le pongan adelante Mari pues yo este ganaba en el trabajo que estaba yo pienso que como trescientos dólares por semana si es que me iba bien si no me dolía mi cabeza y pues gracias a que aquí mi hermosa y bella coach me insistió que me hiciera coach pues ahorita estoy ganando un alrededor de ocho mil por mes así es estoy que no me la creo cuando ella Erika me compartió y me dijo puedes ganar lo que tú quieras yo le dije no inventes no creo que gane eso pero tengo apenas de hacerme coach full time tengo un año y medio que decidí hacerlo porque vi como estaba creciendo mi ingreso entonces yo estoy muy contenta y muy feliz de pertenecer a este grupo y te invito a ti que estás viendo este video o que lo vas a ver todo es posible depende el amor la pasión y sobre todo el trabajo con lo que lo hagas llámale a tu business coach ella con muchísimo gusto te va a dar toda la información que tú necesites y te va a ayudar a que hagas un excelente trabajo de que eso es lo que sin presunción como dice Erika es nada más para que ustedes vean que aquí puede ser posible desde lo que está ganando Erika yo mía o todas las demás estamos ganando este a diferentes cantidades y todo es dependiendo del trabajo y el tiempo gracias gracias coach Mari alguien más que quiera compartir antes de irnos adelante Oli creo que estás en mí tienes que quitar tu teléfono de mí buenas tardes a todas solamente le quiero preguntar algo a Mía acerca de que ahorita que estamos haciendo las preguntas quiero hacerle la pregunta del millón cuando ella le le dijeron cuánto costaba el programa de nutrición ella se le hizo caro quiero que le explique a las personas el por qué cuando siempre que hablamos de salud siempre preguntamos el precio se nos hace caro el lo que vamos a hacer para hacer el programa siempre decimos que es un precio muy alto yo pienso que siempre pagamos el precio más alto cuando nos enfermamos pero quiero que Mía nos explique qué fue lo que ella pensó cuando le ofrecieron el programa y si se le hizo caro y qué fue lo que pensó claro que sí con mucho gusto pues sí claro sí pensé que era caro el programa pero era más por mis finanzas como estaban que no tenía el dinero porque apenas si salía y a veces ni salía con los dos tres ingresos que teníamos no salíamos así que sí se me hizo caro pero fue donde mi coach Erika me dijo si realmente lo quieres hacer hazte coach trabaja y vas a tener un ingreso adicional desde tu casa para que lo puedas hacer se me hacía caro también por la razón de que ponía mi enfoque en otras cosas no pensaba que pagar 10 dólares por un café y un pan en el Starbucks no se me hacía caro y lo compraba casi todos los días este comprar irnos y yo por ejemplo al sushi y pagar casi 100 dólares por dos personas no se me hacía caro porque mi enfoque estaba en otro lado comprar lentes de 400 dólares no se me hacían caros estaba igual de endeudada pero no se me hacían caros decía que la marca hasta que aprendí que nuestra salud contaba mucho más miré los beneficios de Uli los míos y los de mi hija y realmente me di cuenta cuando saqué todas mis cuentas de lo que gastaba en cosas que no valían la pena o cosas que compro y luego se quedaban ahí arrumbadas o un montonal de zapatos que realmente nuestro programa es súper económico realmente me ahorré muchísimo dinero me transformó realmente la vida tanto de salud mental y de las finanzas es nada más ver dónde ponemos nuestro enfoque y dónde estamos gastando nuestro dinero y qué vale más la pena las cosas materiales o tu salud sin salud no vas a tener cosas materiales muchísimas gracias coach mía pues aquí pueden ver a mía martínez que ahora es su propia vas para hacerles un recuento de lo que ha sido esta trayectoria en esta compañía de nutrición en el 2017 fuimos invitados poncho y yo por quien ven ahí nuestros mentores kevin y becca de ahí en el 2018 unas cuantas coaches fueron a la convención en el 2019 ahí ven a francis ahí ven a mía ahí ven a maris sapien ahí ven a marta a fave a role a jose ahí ven a tere ahí ven a mayra ven a varias de las coaches ya mencionadas en el 2020 se canceló en el mes de julio llevábamos 121 coaches de los cuales ahorita somos 145 entonces este programa que nosotros ofrecemos es un programa formulado a través de la ciencia para mantener el músculo soltar la grasa bajar el nivel de azúcar bajar el nivel de carbohidrato acelerar el metabolismo entrar en un estado que se llama quemagrasa para que salga de nuestro cuerpo nuestro programa no nada más son productos es un coach es una comunidad de apoyo la cual tú tienes a través de ser parte de este equipo las personas aquí contienen apoyo respaldo una guía y una comunidad de apoyo todo esto ha sido reforzado por nutriólogos doctores psicólogos en el comportamiento para tener apoyo y llegar a una salud óptima así que pues eso es todo de nuestra parte yo también soy coach certificada de este programa de nutrición así que si estás viendo este video compártelo por favor porque tal vez no sea para ti pero tal vez sea para alguna persona que necesite esto que hemos mencionado aquí van desde personas diabéticas prediabéticas personas con tiroides con colesterol alto personas que tienen tiroides también aquí las podemos ayudar así que una de las cosas que yo te digo es que si no es para ti tal vez sea para tu primo tal vez sea para tu sobrino para tu mamá para alguien que quiera esto así que si tú estás viendo esto en la página de tu coach o de la persona que está transmitiendo busca a esa persona mándale un mensaje pídele ayuda estaremos más que felices en ofrecerte la ayuda y pues estas historias de transformación serán traídas todos los días miércoles a partir de la una de la tarde gracias por compartir gracias por dar salud gracias a todo este equipo maravilloso de coaches latinos que hemos sido reconocidos como el primer grupo latino en todo Estados Unidos es algo de verdad impactante es algo de verdad un placer estar en este negocio con todos ustedes muchísimas gracias gracias a todos los que se conectaron y estuvieron sentados sin moverse en la cámara porque distraen y no nada más a nosotros sino a todos los que están viéndonos muchas gracias por su tiempo coaches besotes y nos vemos el siguiente miércoles bye bye gracias